¿Sabías que en Minions el director Peter Coffin dobló a los 899 Minions que vemos en la película? O los personajes mismos, como mientras viviendo en la escena Solo los interpretó en un idioma conocido como Minionés Que es una mezcla de varios idiomas, incluidos inglés, español, alemán, francés, italiano y muchos más Por si fuera poco, él decidió que los tres Minions principales Foran diseñados para parecerse a las tres niñas de las películas de mi villano favorito Margot, Edith y Agnes Sígueme para más cine